Exquisitas señoritas, caballeros, qué fortuna que os recuna yo, terceros, mi sentida bienvenida con esta canción. Y qué suerte si os divierte la función. Pues si causo vuestros aplausos yo me siento complacido, agradecido y contento. Y si acaso yo fracaso porque lo haga mal. Francamente, buen oyente, me da igual. No, no va a haber de cantar de maravilla, mi propuesta es modesta y sencilla. Pues en todo me desnudo hasta la raíz. Y sin causo vuestro aplausos soy feliz. ¡Gracias!